Tienes ya comida de comer de consistencia, viste? Comida de veras. Vos te puse... Cuando te puse locro... Ah, el locro. Ah, volvió el pete, volvió el pete. No, 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 no. Volvió el pete. El pete no entendés. El pete no volvió. Mira que el tío va a pensar en la tía le quedaba el sobrino. El pete no volvió. Volvió el pete. Vamos. Vamos a publicar para allá. De la suerte, ¿eh? Andá con Bruno. Andá con Bruno.